...que sea disco de oro, el hacer y hoy para ver al lado, disco de oro, el deporte de la de San Francisco, y el deporte de los señores de los señores, y vamos a presentar a mi amigo Suiza Miraza, de la misma de Gravi Máxima, que es el desagrado de hacer entrega este importantísimo gratón para Marcos Bailotti, y para Hugo Gómez, que es el desagrado, bueno, por este maravilloso público, por este maravilloso músico, para cual le pido el aplauso, para los técnicos, para los operadores, para los organizas, para estos dos pedazos de cantantes, un gran artista, un gran cantante, un gran compositor, con un significado, el abuelo, el abuelo, el abuelo, la señalera del disco de oro, y todos son los abuelos, y todos son los abuelos, felicidades, un gran abrazo, felicidades, un gran abrazo, felicidades, un gran abrazo, Aplausos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!